¡Aquí mira! ¡Este es mi lado! Aunque muertos lo utilicen para banalidad, no guardan ni... ¿Qué es lo que me tocará el día más importante? No guardan ni casas en las caras. Gracias. No lo sé. Deben estar de intercambio igual que tú, porque nunca la había visto. ¡Never! ¡Hola! ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿A mí? Sí, amor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? y trata de conocer la gente, ¿él hace por qué? Bueno, te lo estaba enseñando a Jenny, pero vamos. No. ¿Mi robo? ¿Qué haces, muchachas? ¿Qué haces, muchachas? ¿Qué haces, muchachas?